La Fuerza Aérea Colombiana, en coordinación con los profesionales oficiales de la Reserva del Grupo Aéreo del Caribe y del Comando Aéreo de Combate Nº 5, ubicado en Río Negro, en el departamento de Antioquia, continúa en la entrega de kits de alimentos en distintos sectores de la isla de San Andrés, beneficiando a centenares de familias de escasos recursos quienes no habían recibido ningún tipo de ayuda hasta la fecha. Ubicamos focos sociales donde la gente menos favorecida podíamos considerar que deberíamos ubicar, entregar estos mercados. Organizamos este esfuerzo aquí para, en este día, generar una expectativa positiva en medio de esta crisis, entregando estos mercados. Logísticamente, hemos traído a la isla, a través de aviones de transporte, algo más de 170 toneladas de ayudas. Estas ayudas vienen organizadas desde Presidencia para combatir la crisis pandémica. La comunidad beneficiada agradeció las ayudas. Acabamos de entregar aproximadamente 250 mercados, la gente muy contenta, muy agradecida. Agradecerle a mi Fuerza Aérea Colombiana que nos han apoyado con esta ayuda humanitaria para los vecinos de la parroquia El Carmelo, en los sectores del Cocal, Modelo. Gracias a mi Fuerza Aérea por la labor que están haciendo por nuestros coterráneos. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho a mi Fuerza Aérea que nos trajo un mercadillo tan temprano. Les agradezco mucho, que Dios los bendiga. En efecto, la institución aérea refleja su compromiso y calidez humana al ayudar a miles de familias en el Departamento Insular en su seguridad alimentaria para soportar las consecuencias en la presente emergencia sanitaria por el COVID-19.